La majestuosidad de una de las salas de la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena de Santispíritus, desde donde el líder histórico de la Revolución Cubana habló a los espirituanos el 6 de enero de 1959, fue el escenario que este 25 de noviembre acogió la velada cultural Cantando a Fidel, a propósito de cumplirse el séptimo aniversario de su partida a la inmortalidad. Desde la voz del cuarteto a su tiempo, oradores y espirituanos de varias generaciones recrearon entre poemas y canciones la presencia en diferentes momentos de su paso por la tierra del Yayabo. El evento, que formó parte de la jornada conmemorativa en recordación al comandante en jefe Fidel Castro Ruz, contó con la presencia de David Pérez Martín, miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria en la provincia, el gobernador Alexis Lorente, así como otros dirigentes del partido El Gobierno y Pueblo Espirituano. El legado de nuestro invicto comandante en jefe Fidel Castro Ruz, una de las figuras más descoyantes del siglo XX y parte del XXI, con quien no pudieron más de 600 intentos para asesinarlo, permanecerá, como él, en la memoria de Cuba y los espirituanos, vivo para la eternidad. Dicen que en la plaza en estos días, se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martín, y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. Fue un reporte del camarógrafo Alexey González y Anelis García Castro para El Noticiario En Marcha.